En el sitio vamos a hacer una república parecida a Venezuela y hemos estado en esa tarea. No conocemos el texto en su integralidad, mas si hemos tenido la oportunidad de hablar con el Ministerio del Interior y con otros ministros que nos han dicho, digamos los principios básicos del texto y eso es lo que hemos venido reviviendo en muchos municipios del departamento de Maltarena. Ayer tuvimos la convención del Partido Social Ciudadana de la Ciudad de Santa Marta donde tuvo la oportunidad de venir personas de todos y cada uno de los departamentos y explicamos con mayor detalle lo que es el texto y lo que sería nuestro país sobre todo el departamento de Maltarena que es lo más importante los potenciales que podríamos desarrollar en el tema de agricultura, de agroindustria, de turismo. Entonces, de tal manera que estamos muy comprometidos con esto de la paz obviamente no es un proceso perfecto cuando se negocia con un grupo guerrillero como este que tiene una ideología y que son más de 15.000 soldados hay que dar muchas concesiones y en ese orden de ideas todos tenemos dudas obviamente pero yo pienso que es mejor seguir este plebiscito pienso que es mejor una paz imperfecta que una perfecta guerra con la que estamos viviendo en este momento.